Gracias, presidente. Creo que este es un debate muy importante y he tenido la oportunidad de seguir de cerca el proceso de elaboración de la ley, el proceso de elaboración de este informe para primer debate, pues varios asambleístas fuimos invitados a participar tanto en las reuniones de la comisión como en los foros académicos y abiertos al público que se han hecho para debatir el proyecto de ley que fue presentado y preparado por el Consejo Nacional de Lavado de Activos, integrado por varias autoridades de primer orden que son las que tienen iniciativa legislativa también en este caso. Yo quiero empezar por felicitar a la comisión porque a pesar de varias críticas u observaciones que se puedan hacer al proyecto, la diferencia entre el proyecto que hoy revisamos y el proyecto que esa comisión recibió es gigantesca. El proyecto que fue presentado tenía gravísimos problemas, normas penales abiertas, tipos penales en blanco, muchísimas ocasiones de arbitrariedad, de potenciales arbitrariedades y abusos de parte de los organismos de administración de justicia y de la propia unidad de inteligencia o ahora cambiada de nombre de investigación financiera. Es abismal la diferencia, les insisto, entre el proyecto que recibió la comisión y el proyecto que hoy nos propone para primer debate y creo que eso hay que reconocerlo y por eso quisiera compartir con ustedes algunas observaciones de lo que tenía el proyecto en su primera versión. Decía por ejemplo que financiamiento del terrorismo es el hacer posible, el financiar, el dar recursos para cualquier actividad terrorista, entiéndase como actividad terrorista, las siguientes. Y la lista era tan amplia, compañeros y compañeras asambleístas, que decía que por ejemplo actividad terrorista es atentar contra la transportación segura terrestre civil. Entonces cuando comparecía la comisión exagerando, yo decía, si alguien le baja las llantas del auto al compañero Paco Velasco, también esa figura puede ser terrorismo, porque es atentar contra la seguridad del transporte terrestre civil. Los tipos penales eran tan abiertos que se prestaban para cualquier cosa. La siguiente pregunta que uno debe hacerse en este contexto, en el contexto del Ecuador, en el contexto de América Latina, de la región andina, es quiénes son en estos países los acusados de terrorismo. Porque nosotros que hemos trabajado todas las solicitudes de amnistía en la Asamblea Constituyente, sabemos que terrorismo y sabotaje son por excelencia los delitos políticos, son los delitos de la persecución política. En estos últimos años, ¿quiénes han sido acusados de terrorismo en el Ecuador? ¿Hemos tenido grandes ataques terroristas contra poblaciones civiles? ¿O están procesados por terrorismo algunos dirigentes por interrumpir el tráfico en las carreteras? Está mal, yo estoy de acuerdo con que está mal, pero no estoy de acuerdo con que sea terrorismo. Entonces, financiamiento del terrorismo sería comprar boletos para una rifa de alguna organización o movimiento social de los que ahora están procesados por actividades de sabotaje y terrorismo. Yo creo que en estos temas debemos tener muchísimo cuidado y me parece que la Comisión ha tenido toda la precaución para el informe que hoy nos presenta. Hay una cosa también muy grave que tenía el proyecto presentado por el Consejo de Lavado de Activos y es que preparaba a través de la ley el reparto de los bienes de lavado de activos y de terrorismo. Es decir, tener instituciones del sector político, tener a la Fiscalía o al Consejo de Lavado de Activos o a la Unidad de Inteligencia Financiera viviendo de las actividades ilícitas, repartiéndose esos bienes y ese dinero como si hicieran su trabajo a cambio de esa recompensa y no simplemente porque es su trabajo. Creo que es absolutamente adecuado que la Comisión haya eliminado todos los artículos de ese tipo porque es una mala idea que un fiscal se acostumbre a andar en Porsche, señor presidente, porque a los funcionarios públicos no les alcanza el sueldo y entonces no está bien que nos acostumbremos a tener una vida en los estándares de los bienes de quienes lavan activos de actividades ilícitas. Así que me parece correcto que la Comisión lo haya eliminado. Finalmente me parece que es una buena ocasión para debatir los conceptos. El discurso hoy en el mundo entero es la guerra contra el terrorismo. Hace 50 años fue la guerra contra las drogas. En 1961 se firmó la primera convención internacional y se ponían de plazo los países. 15 años para terminar con el consumo y la producción de un tipo de drogas y 25 años para terminar con el consumo y la producción de marihuana. Y aquí estamos 50 años después. La guerra contra las drogas lo justificó todo y a través de los mecanismos que se implementaron no se ha logrado nada. Yo les recomiendo revisar un informe que se llama Drogas y Democracia hacia un cambio de paradigma de una comisión latinoamericana sobre drogas y democracia en la que participan tres expresidentes de este continente. Está Gaviria de Colombia, Cedillo de México, Fernando Enrique Cardoso de Brasil y otras personalidades de la política de todo el continente, incluida una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. En este informe los expresidentes del continente dicen la política de penalización y de persecución implementada en el continente no funcionó, no permitió detener ni la producción ni el consumo de las drogas y ha creado otros problemas colaterales que hoy nuestros países no entienden cómo confrontar. Creo que entonces, 50 años después, estamos cambiando de paradigma y hoy es la guerra contra el terrorismo la que lo justifica todo. El acta patriota de la que hablaba la asambleísta Silvia Conn, que fue aprobada en los Estados Unidos luego del ataque de las Torres Gemelas, permite, por ejemplo, que las instituciones de investigación, los órganos de investigación del Estado, le pidan a las bibliotecas información sobre qué título de qué libros lee cada ciudadano en cada biblioteca pública en el país. Eso dice la legislación post-ataque terrorista. Con esto no estoy diciendo que el tema de las drogas, del narcotráfico, del lavado de activos no sea un problema real en nuestros países, por supuesto. Amenaza la existencia misma de los estados. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿De qué trato? ¿De qué posibilidades? ¿En qué nivel de decisión están las personas que hacen posibles estos grandes movimientos financieros, por ejemplo? Y en cuántos casos son estas las personas que están censuradas. Les repito, no estoy diciendo que estos problemas no existan, no estoy diciendo que no se debe legislar para evitarlos, no estoy diciendo que no se deben poner sanciones, pero sí que debemos preguntarnos cuál es la legislación que nos permita conseguir esos fines y no que cree herramientas que pueden ser usadas para el abuso de poder y para la arbitrariedad de los propios estados. ¿A quiénes se procesa en el Ecuador por terrorismo? ¿A quiénes se procesa en el Ecuador por lavado de activos? Es verdad lo que aquí ya se ha dicho. Los casos que existen y que están en un proceso penal en el Ecuador por lavado de activos son casos de migrantes que regresaron al país con 20 mil o 30 mil dólares en efectivo, cuyo origen lícito no pueden justificar porque allá también estaban trabajando. Entonces, ¿cómo van a justificar el origen lícito? Pero ese es el monto de lo que aquí se procesa. Y eso no significa que no haya lavado de activos, sino que ese es el tipo de lavado, entre comillas, que nuestro sistema judicial persigue. ¿Y en dónde están los otros casos? ¿Qué hace la unidad de inteligencia financiera? Porque los movimientos bancarios irregulares no solamente se dan por terrorismo y narcotráfico, también pueden ser por enriquecimiento ilícito. ¿Cuántas pruebas de eso tenemos y a quiénes se está procesando? Creo que esas son las preguntas que debemos contestarnos. Así es, el Ecuador tiene el compromiso con el GAFI de adoptar una reforma respecto de este tema, pero también debemos preguntarnos en el debate de la comunidad internacional, mientras unos países adoptan, unos con más alegría que otros, este tipo de reformas, ¿qué está pasando con los países que son paraísos fiscales, con los países que son paraísos para mantener cuentas bancarias, en donde ni siquiera es necesario declarar los nombres de los dueños, sino que tienen cuentas cifradas y hacen parte perfectamente del sistema financiero internacional? Creo que este debate debe exigirnos un poco más de discusión respecto de los conceptos y mucho cuidado para no justificar todo a nombre de este cambio de paradigma y estas grandes guerras que lamentablemente no logran el objetivo que buscan. Gracias. 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 Gracias.